Y esto va para todas mis comadres A ese Ecuador Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa ¡Ey! 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 Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el anaco por aquí, por allá Luchando el anaco por aquí, por allá Baila, 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 lojita, baila más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el anaco por aquí, por allá Luchando el anaco por aquí, por allá Luchando el anaco por aquí, por allá Baila, baila, lojita, baila más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Luchando el anaco por aquí, por allá